Hola a todos, queridos oyentes, sean ustedes bienvenidos al cuarto capítulo de Ilustración pura y dura, el podcast de la Ilustración colombiana y próximamente mundial. Mi nombre es Randy Mora. Y mi nombre es José Rosero, estamos aquí en este momento en los estudios fantásticos de Casa Tinta, después de una inmensa labor de arreglos técnicos. Estamos muy felices porque desde el episodio anterior estrenamos dos grandes adiciones a nuestro querido podcast. Primero fue como el tener un playlist en Spotify. Que no sabemos si funciona, ¿funciona Randy? Sí, pues creo que sí, creo que sí nos han escuchado, no sé, que es el playlist Ilustración pura y dura y la otra gran adición es el correo electrónico que es ilustracionpuraidura.com. Se llenó ese correo, Randy. Yo creo que está lleno, o sea, yo asumo que ese correo debe estar rebosante. ¿Qué tal si vemos ahora mismo? Voy a ver, veamos. ¡Oh sorpresa! Caramba, esto es increíble. Déjame decirte, tenemos ni una sola persona nos ha escrito, o sea, ni siquiera un mísero spam tenemos. Hay tres correos de Google, alerta de seguridad, alguien accedió a tu cuenta desde un dispositivo móvil. ¡Sí señores, es mi dispositivo móvil! O sea, yo he sido el único que he entrado a revisar esta vaina, la verdad a mí. Contratamos a un ingeniero de sistemas para desarrollar el correo y para que nos lo pusiera a funcionar y nadie nos ha escrito, en absoluto. Yo te propongo que hagamos robots como hace el gobierno y comentemos y nos mandamos autocorreos diciendo que somos lo máximo. No sé, pero es de verdad muy triste la situación y la invitación a que nos escriban, o sea, es gratis y hay sugerencias para un playlist, para un tema del podcast, para un invitado lo que sea, escriban. En serio, es muy triste ver solo tres correos de Google avisándonos de que probemos las apps y que hay alertas de seguridad. Pero bueno, ya podemos superarlo Randy, yo creo que... No, duele un poco, pero está superado. Como ya saben, siempre vamos a tratar de lanzar un podcast por lo menos cada mes y medio. En esta ocasión, Randy, imagínate después de haber enviado varias cartas a la Embajada de Colombia y a la Embajada de Estados Unidos y después sobre todo de haber hecho un montón de contactos con editoriales gringas, ¿sí? Ha sido un poco complicado. Siempre es una gestión bien difícil la de traer invitados. Es una gestión bien difícil, hubo un desembolso importante que dejó a Casatinta un poco en quiebra, pero igual todo por el podcast, ¿no? Sí, sí, siempre. Nos dieron por fin el contacto directo con nuestra invitada el día de hoy. Ah, invitada. Es una mujer que admiramos muchísimo, de hecho hablamos un poco de ella en el podcast pasado, por eso los invitamos a escuchar el podcast pasado. Bueno, pues nada, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida y vamos a recibir con un aplauso a la grandísima querida Claudia Rueda. Hola, Claudia. Hola, buenas noches. Es un gustazo para mí estar con ustedes y los felicito por este podcast. La verdad, les recomiendo que oigan todos los episodios pasados, está buenísimo. El tema de hoy se llama la ilustración como un oficio fino. Ilustración, el oficio fino. Eso, ilustración, el oficio fino. No sé, eso puede tener varias acepciones ese término. ¿Qué puede ser fino así medio chambona ahí hablando chambona? Es que me hace pensar un poco en... Como en Ferrari. Un poco en reggaetón. En reggaetón, como un Maluma cuando pintaba sus cosas. No, es que hay una chica que se llamaba Farina, la nena fina, entonces me hizo pensar un poco en eso, pero yo creo que por ahí no va la idea de la ilustración como el oficio fino, ¿no? Claudia, para ti, ¿qué es el oficio fino? ¿Cómo lo definís? Sí, totalmente no tiene que ver con lo que asociamos con las cosas de lujo, que es objeto, consumo, nada que ver. Para mí tiene que ver con lo que viene de la definición de fine arts en inglés, que luego se tradujo a bellas artes, que era la forma de extinguirlo de las artes aplicadas. Las artes aplicadas eran los objetos que se hacían utilitarios y las bellas artes eran lo que tenía como un halo más espiritual o más relacionado con el contenido y la emoción. Definitivamente nada que ver con lo de Farina, ni su propuesta. No, no tiene que ver ni con Farina ni con... Nada que ver con eso. No, no sé. ¿Para ti qué es, Rand? Pues digamos que obviamente la inspiración para el término fue como una hermosísima animación que vimos de un estudio, se llama Estudio Kanoe y el video se llama Illustration Defined Occupation. O sea, estamos plagiando el título. Eso se define no desde una perspectiva meramente formal, sino entender cómo la ilustración involucra una serie de aspectos para su ejecución y para facilitar un nivel de comunicación óptimo, ¿no? Tiene que ver con ser exacto, con darle al pato, con la precisión, exacto. Que en inglés es accurate, ¿no? Lo fino tiene que ver con lo preciso. Entonces yo creo que aquí tenemos tres acepciones de finura que se van a sumar a este concepto de qué es la ilustración como oficio fino. Para poder entender por qué, porque la ilustración la definimos como es oficio de alguna manera preciso o bello o fino, la estructura es primero entender cuál es el propósito hoy en día de ser un ilustrador. A mí me parece súper importante este análisis porque me acuerdo un poco de la... Hay una leyenda que es que va un pez, que en este caso podría ser el artista, y vienen dos pececitos. Y el artista le dice a los dos pececitos, ¡Hola! ¿Cómo está el agua? Y los dos pezitos lo miran extraño y siguen derecho. Y cuando se vaya el pez artista, los dos pezitos dicen, ¡Qué diablos es el agua! Es un poco la idea de que puede haber, y probablemente muchos de los que están escuchando, están entre el agua y no saben muy bien qué es lo que están haciendo. Entonces es un poco, creo que sirve saber y entender y mirar qué diablos es el agua en el que estamos nadando. Está bien mirar para qué, no solamente qué es, sino por qué y para qué. La pregunta aquí hacia ti también es, con las personas que tú has conocido como en tu vida trabajando en ilustración y demás, ¿sientes un poco que sí están como problematizando su propio oficio, o sea, sí están pensando en su propio oficio, o crees que son muy pocos los que lo que se ponen a pensar qué están haciendo? Yo creo que la producción artística no tiene que ser un acto tan consciente. Yo sí creo en la ilustración como arte, como tú alguna vez has mencionado, que la producción como arte, en cuanto que lo que uno hace no es simplemente la creación de una silla, sino que transmite mucho más y crea unos espacios especiales. Leí hace poco un libro que estoy leyendo sobre la división de las artes, que ahora le citamos cuál es, hablaba sobre cuál es la función de la poética, más antes de las bellas artes eso se llamaba la poética, que viene desde Aristóteles, y una comparación muy gráfica que hace que es increíble, y es que la llegada a la luna fue una gran obra poética, y es que ya el cielo dejó de ser celeste. En el momento que llegamos a la luna, el cielo se volvió el espacio oscuro, pero pasó algo más que no va a mencionar el libro, pero que me parece fascinante, y es que vimos la tierra desde afuera, y vimos que es azul y es hermosa. Entonces eso es lo que hace un acto poético, y eso es lo que hace una ilustración que tiene una dimensión mucho más que ser un objeto que consentimos, admiramos y ponemos en un altar, sino un objeto, un sujeto, que cuando lo vemos, no lo llevamos, y hace que veamos, ya no veamos el cielo celeste, sino lo veamos de otra forma, y veamos la tierra desde afuera. Eso es el arte, y eso es la dimensión de la ilustración en la que estamos hablando. Yo creo que además, sumando a lo que dices, hay que dejar como zanjada la discusión de las divisiones que nos ha instaurado la misma academia. Hace poco estaba viendo una encuesta que hacían artistas de Colombia, y la encuesta le preguntaba si podrían vivir de las artes, mucha gente decía que no. Entonces le preguntaban, bueno, y si usted no está viviendo de las artes, a cambio, ¿qué está haciendo? Y había gente que decía, no, pues soy mesero, otro decía, soy masajista, pero varios dijeron soy ilustrador. Entonces era como, cuando tú no haces arte, eres ilustrador. Y yo creo que aquí es donde arranca un poco, donde germina el problema, y es que la ilustración está dentro de la categoría de las artes. Es decir, que así como uno hace ilustración, hace animación, hace pintura, hace escultura, etcétera, empezar a separarlo ya es un problema inicial en cuanto a la creación poética. Entonces por eso, en ese caso yo me voy por mucho por el lado de lo que dice Claudia, respecto a que la creación en ilustración es muy parecida a la creación en cualquier otra área de las artes, tienen unas cosas en común que tienen que ver con la investigación y la creación. Y yo creo que empezar a hacer la división es un gran problema. Entonces de eso, salgámonos de eso, ya eso ya no es un problema, ya no debe ser una discusión. La ilustración está dentro de las artes. Dentro de eso, ahí sí, ahí ya hay unos problemas en la creación que me parece importante señalarlos. Tiene que ver con qué es fino y qué no. Sí, yo creo que eso tiene que ver con lo que tal vez alguna vez comentábamos, que para dentro de las artes, bellas artes, se consideraba un poco menos el ilustrar, es decir, el querer decir algo. Creo que mucho más que decir algo, el arte y la ilustración no es discursiva propiamente, sino que busca otras formas de lenguaje, que eso es muy distinto. Dentro de eso entra tanto el arte conceptual que en este momento, a mi parecer, está mucho más discursivo que la ilustración a propósito. Tenemos que leer todo un discurso para poder entender uno de los objetos que están exhibidos en una exposición de arte conceptual. Y saber un montón de referentes y escuchar al curador. Está absurdamente dependiente del discurso. En cambio, la ilustración, tú miras la ilustración y te lleva, te puede transportar. Y eso es lo que es una obra de arte. Así que esa línea entre que lo ilustrativo no es artístico, eso pasaba cuando la ilustración era la ornamentación de una ficción que se llamaba, por ejemplo, la religión. Ahí ya, entonces, era un instrumento de un lenguaje simbólico que era la creación religiosa. Pero ahora la ilustración puede crear sus propios símbolos, es decir, su propia cosmovisión la puede construir cualquier obra de arte. Así que no está al servicio de algo, sino que construye un significado. Y bueno, ¿qué más queremos? ¿Qué más podemos esperar de una obra de arte que de una construcción de significado? A mí sí me parece que sí debe ir anclada a algo. O sea, el hecho de hacerse llamar ilustrado, hacer llamar una imagen o un elemento visual como una ilustración debería ser porque viene anclado a algo siempre. A un texto, a un tema, a una canción, a un libro. Mientras que la labor artística es un ejercicio un poco más libre. O sea, por ahí decían que mientras el artista hace preguntas, el ilustrador la resuelve. Entonces, no sé si eso sea nuevamente volver a esa discusión de dividir las cosas. Pero entonces, si no lo hacemos, pues ¿qué queda? Todos somos artistas visuales al final. Obviamente cada quien tiene un camino y cada quien en algún punto se va a sentir estancado y va a decir, no, yo ya me cansé, no sé, de publicar en revistas o de hacer ilustración editorial y tengo también cosas para decir. Yo lo que creo ahí es que artes visuales para mí es un concepto sombrilla que abarca un montón de cosas. Un ilustrador es un artista visual. Una ilustración, más allá de un ejercicio técnico con una herramienta determinada, es un ejercicio de comunicación que puede utilizar un sinnúmero de herramientas para un fin comunicativo, para encapsular un concepto más grande, no sé, un texto u otra cosa que no se podría hacer de otra manera. Y eso me recuerda, de hecho, a un libro tuyo, ¿no, Claudia? Que habías hecho con unos vidrios rotos, con unos espejos rotos, ¿no? Sí, unos espejos rotos. Bueno, cuéntanos de ese libro que es realmente interesante el proceso allí. Gracias que traes este libro porque sirve para presentar la posibilidad de la ilustración de hacer preguntas y no respuestas random. Ese es justamente un libro de preguntas. Es un libro en el que una niña que se mira ante el espejo se pregunta si tiene control sobre la vida o si la vida tiene control sobre ellos. Habla mucho sobre los estados de ánimo y se pregunta las dos opciones si crea ambigüedad, una palabra fantástica en la literatura y en el arte, crear ambigüedad. Porque crear ambigüedad es justamente sugerir preguntas y qué más creativo que preguntar en lugar de responderlo. La respuesta es discursiva y didáctica. Ambas son igualmente emocionantes. No, no estoy peleando. No, 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 pero a mí me parece importante definir que no es que haya una cosa que sea correcta y otra incorrecta. Esos babosadas. Es decir, si alguien quiere vivir muy hobbit, está bien también. Es decir, puede haber el ilustrador hobbit así como puede haber un violinista hobbit que no le gusta explorar, crear, exponer, desafiar y está bien. Es decir, no es que haya un mal y bien, sino que también con la ilustración se puede hacer preguntas. O sea, definitivamente en ese libro justamente que estás dibujado sobre un vidrio, sobre un espejo roto, es qué es lo que nosotros miramos cuando nos miramos a nosotros mismos. Igual no para generar discusión ni nada, pero me parece que en el término del ilustrador hobbit hay algo despectivo ahí. Me inquieta un poco, Claudia. Hemos llegado a un punto de ver la discusión como algo que se debe evitar y eso es algo contemporáneo que es fatal, porque yo creo que podemos discutir sin destruirnos. A mí me parece que la discusión es tremendamente constructiva y creativa siempre que se haga civilistamente y finamente. Y finamente. Pero es que igual, cuando uno habla y cuando hablas del ilustrador, el que decide resolver en vez de hacer preguntas es como si ese ilustrador que resuelve estuviera encasillándose como un hobbit encerrándose y negándose una cantidad de posibilidades que el que está generando preguntas sí las tiene, me interesa eso, porque no sé, no es que me esté sintiendo atacado ni nada, pero a mí me gusta hacer un ilustrador que resuelve. Probablemente tú sí te haces la pregunta de cómo resolverlo. Claro, siempre. Ah, ok. Entonces sí te estás haciendo preguntas. Sí, pero o sea, la pregunta no es el fin en la imagen. Tú estás hablando del libro como que el fin del libro, del propósito es generar preguntas. A veces sí. A mí las preguntas me interesan como una parte inicial del proceso, pero al final me interesa esa sensación de que resolví algo, ¿sí? O sea, finalmente una imagen que resuelve un problema, un problema de comunicación. Eso no hace que yo, por ejemplo, no tenga una opinión o que no tenga un criterio o que no tenga una visión un poco más amplia que la que tendría un hobbit encerrado ermitaño o no sé cuál sea. Es que hace rato no me veo el señor de los anillos, entonces no entiendo muy bien la relación. Es un buen planteamiento porque uno puede estar resolviendo un problema y tanto en lo tuyo, en lo que tú haces, como en lo que yo hago, que es la narración visual, hay que resolver problemas. Y yo en el tema de hacerse las preguntas estoy pensando mucho más en la audiencia, en el lector. En lugar de darle yo una respuesta didáctica y monolítica, le estoy sugiriendo preguntas, pero eso tiene mucho más que ver con la literatura. Igual ese es el poder maravilloso de una imagen, que finalmente si yo la hago, por ejemplo, para resolver algo, pero el lector decide que ve otras cosas y genera otro tipo de emociones y sensibilidades a través de experimentar y observar la imagen, pues eso también está bien. Por supuesto. Esa imagen tiene ese poder, esa capacidad, si yo no se la haya inyectado inicialmente. Yo ahí tengo un comentario que tiene que ver con qué es resolver y es que es distinto pedirle a Claudia Rueda, a Randy Mora y a José Rosero que resuelvan la pregunta, por ejemplo, ¿qué es la ciudad? Yo estoy seguro que si le entrego esa pregunta a Claudia Rueda para que me la resuelva, me la responda, Claudia Rueda tendrá un resultado muy diferente al tuyo y al mío. Eso se llama la poética, se llama que cada uno trae una serie de cuestiones discursivas que permiten que haya muchas maneras de ver el mismo punto, que es lo que hablaba Claudia de romper lo celeste e irse al espacio sideral. Lo que está sucediendo también a veces en el arte contemporáneo, ahorita que tú lo estabas mencionando y en la ilustración, es que le pones la pregunta a 15 personas y tienes 15 respuestas similares. Es decir, que no hay una investigación, no hay una profundización en la poética y en los símbolos, que es una cosa de lo que vamos a hablar ahorita más adelante. Mi pregunta es, ¿cuál es el camino del hobbit en cualquiera de esas 15 respuestas? A ver, para que tú te sientas tranquilo, porque creo que te sentiste que yo... Claudia, estoy tranquilo. Esto de la rodilla moviéndose es una cosa de ansiedad que tengo desde chiquito, o sea... Randy, no, el hobbit copiaría, imitaría lo que hacen los demás y yo sé que tú no copias, así que no te sientas preocupado por eso. Con copiarnos no es... Uy, eso es otra discusión. No es plagiar, sino yo siento que es como que se está respondiendo lo mismo una y otra vez, me parece. Total, sí. Pero, hablando un poco de la molestia constante de Randy, de hecho, yo le advertí a Claudia que Randy era muy explosivo, entonces Claudia decidió traer un bourbon para calmarnos un poco. Delicio, hagámoslo, publicidades. Hagámoslo, publicidades. Y eso nos da pie un poco, Randy, para presentar nuestra playlist de hoy, de la que no hablamos todavía, que va a ser justamente cuál. Ya yendo a la playlist como para descansar un poco y bajar los ánimos, volver al mundo de los elfos y alejarnos de los hobbits horribles que solo saben copiar y solo saben responder cosas, no tienen la capacidad de preguntar, además que comen bastante, ¿no? El playlist de hoy consiste en canciones que son covers de otras. Se supone que la que vamos a reproducir es el cover que, a nuestro criterio, obviamente es superior a la original, ¿no? ¿De alguna manera? ¿Superior o le puede dar una batalla importante? Sí, más o menos. Entonces vamos a empezar con una hermosísima canción que se llama Where Did You Sleep Last Night, de Nirvana y... Clásico, clásico. Y ya volvemos. Bueno, esa canción que escucharon, Where Did You Sleep Last Night, la versión original es de un gran blusero, Led Belly. Led Belly, esta canción hecha por Nirvana en el Unplug, es un himno para muchos, ¿no, Randy? Sí, sí. La hemos utilizado también para pensar. La hemos llorado. La hemos llorado, la hemos cantado muy mal en karaoke. La hemos gritado. La hemos gritado, pero pues gracias Nirvana por semejante cover. Un poco para continuar el tema, hablando de lo fino, que es lo que vamos a seguir haciendo, y creo que aguanta esta comparación, y es que una cosa son esos chistes de Sábados Felices, ¿sí? Esos chistes que son malos, 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 que recurren al sonido de pedos, a abruptos, a insultar a negros, mujeres, gays, pastuzos. El fart joke, en inglés que llaman. El fart joke. Eso, eso, es una forma de hacer las cosas respetable, hay gente que se ríe con eso, etcétera, nos hemos seguramente alguna vez reído de eso. Y otra cosa son los chistes finos, por ejemplo, de Jaime Garzón, ¿sí? Ajá. Si estamos, si nos están escuchando de algún lugar externo a Colombia, Jaime Garzón fue uno de los comediantes más importantes del país en los últimos tiempos, que se encargó de hacer un montón de parodias de lo que era la política nacional, con una finura y una precisión única, que hace de Jaime Garzón un hito dentro de la cultura colombiana, pueden buscar los videos de él, al final fue asesinado por los paramilitares. Por esa misma razón. Por ser tan fino, precisamente. Un homenaje a Jaime Garzón, que en paz descanse y muchas gracias por habernos alegrado tantas noches. Y nada, volvamos a lo que nos corresponde, digamos, después de este intermedio de canción, porque nos estamos calentando un poco, ¿no? Estamos diciendo que nuestras discusiones de casa son un poco como un maíz pira, siendo preparado. Entonces Claudia me dice, no, te molestaste. Y yo, no me molesté, Claudia. A veces pasa que se escapa un maicito de la olla y sale volando, pero es parte natural del proceso de una discusión. Finalmente, lo que estamos hablando es que hablamos de un oficio fino, pero digamos que requiere una imagen para que sea precisa, para que funcione. Pues a partir de lo que ustedes estaban diciendo, el pastel y el chiste, y esto es muy concreto. Esto tiene un poco que ver con lo prosaico y lo poético. Creo que lo poético utiliza no solamente la belleza, sino lo sutil, que puede ser el humor, o puede ser la armonía, o puede ser todas esas maravillas de posibilidades que da la estética, para poder afilar la punta del lápiz y llegar y entrar con mucha más precisión y eficacia que lo que hace un puño, o un grito, o algo que es mucho más concreto. Y por qué, además, una cosa que tiene el arte que es fascinante, y es que el arte se sale de lo concreto y puede hablar de cosas que no se pueden describir en lo concreto. Va mucho más allá de lo que vemos y tocamos. Y eso realmente es lo que le da muchos más niveles a la vida. La posibilidad de decir cosas que no son copiables, digamos. No le podemos sacar una foto a lo que sentimos, o algo que es alegórico, o algo que es simbólico, sino que el arte lo construye. Entonces, construye esos significados a través de lo que no se puede, no se puede en lo crudo. ¿Se vería como esa cosa contundente, como el puño, la parte de alguna manera simplemente ornamental, lo técnico, y lo que no es concreto, lo que recurre a la poesía, a buscar otras figuras retóricas para comunicar? ¿Sería lo que se enfoca a lo conceptual, o me estoy equivocando en la lectura? Bueno, pues lo que yo estoy viendo, lo que dice Claudia aquí, es que el pastel, volviendo al humor, creo que el humor puede ser una bonita metáfora. El pastel, es decir, cuando tú estrellas un pastel contra alguien o te burlas de un sonido corporal de alguien, sabes, pues, de entrada, que eso va a funcionar en el sentido en que, entre comillas, es chistoso, ¿sí? Eso quiere decir que tu investigación allí es superficial. Tú lanzas un pastel o te ríes del pedo, ¿sí? Es porque ya sabemos que eso puede ser gracioso. Fin. Entonces, no hay como mucha más profundidad allí. Eso para mí, que era lo que también había mencionado Claudia en nuestras discusiones previas, porque antes de llegar a este podcast hablamos bastante. Entonces, para mí es que simplemente lo que está haciendo la persona allí, el creador allí, el ilustrador, es una solución formal. Es decir, que no se está concentrando en la estética, no se está concentrando en los símbolos, en las alegorías y en las dos mil figuras retóricas que hay. La solución formal es eficaz, de entrada. Es decir, si tú dices, bueno, voy a burlarme del gobierno, entonces pones a una calavera diciendo que el gobierno es la muerte y ya sabes que eso, de entrada, va a ser así. Va a ser súper sencillo porque la gente lo va a entender, porque la gente lo que más puede absorber y más rápidamente pueda absorber es aquello que es formal y que es una respuesta común en todos. Cuando tú empiezas a atravesar, a utilizar lo formal, pero a atravesar lo formal para darle más capas de significación es cuando la ilustración se empieza a afinar. En ese sentido, implica una serie de investigación, implica pues un proceso que no es inmediato. O sea, hay una cosa aquí temporal importante porque no es una cosa que normalmente no sale inmediata, no sale como al tiempo en que se te ocurre, sino que implica investigación y la investigación y lo bonito de las artes, por eso digo que todos los procesos son similares. La investigación en artes es creación también, hay una especie de mezcla entre investigación y creación. Uno mientras crea está investigando, es como los científicos en el laboratorio que están mezclando cositas para poder crear algún tipo de vacuna. El ejemplo de la penicilina puede ser el ejemplo de la investigación-creación, que nace por accidente. Entonces eso es una cosa que se integra al proceso creativo y hace que la imagen resultante tenga muchas más capas de significación. Que sí, puede estar la calavera, puede ser el pedo, lo que tú quieras, pero puedes utilizarlo para dar mucho más más de lo que se quiere decir inicialmente con lo formal. En este punto, ya compro para todos, podemos empezar como a dar referentes. Estamos todavía en la abstracción, ¿no? Estamos todavía hablando de un abstracto. Pero podemos, ahorita vamos a empezar para nuestros oyentes, tranquilos, ya vamos a empezar a tratar de pasar de lo abstracto a lo concreto y empezar a darles referentes de creativos, ilustradores, pintores y demás que han traducido su proceso creativo en obras que para nosotros son finas. Igual a mí, no deja de pasarme algo injusto, un poco la comparación con el pedo, el hecho de ser contundente al crear una imagen o al quedarse en la cosa formal. Hay pedos contundentes. No, pero no me gusta ese término. No sé, me parece demasiado fácil para hablar. O sea, hay imágenes que, y ya vamos a los referentes, hay imágenes que son producidas para generar un impacto inicial. ¿Cartel? Sí, o que tienen más, menos capas de significación de las que tú dirías porque son imágenes que están hechas para ser contundentes o para ser muy apetitosas visualmente y generan un estímulo distinto al que genera una imagen, no sé, mucho más construida en un artículo de periódico, en una revista o en un inserto de otro tipo. ¿Sí me entiendes? Son objetivos distintos que tiene la imagen y ninguno de los otros debería estar por encima o debería verse como un esfuerzo mayor o más valioso o más noble que el otro. A mí me gustaría detenernos para mirar la función en lo que ustedes están diciendo sobre si la ilustración o cualquier obra de arte es un objeto o es un sujeto. Si es un objeto, así sea, volvemos al chiste, al pastel, a lo que sea, a lo concreto, nos deja ahí, lo miramos, nos reímos tres segundos y ya se quedó ahí. Cuando ya tiene una dimensión poética, el objeto artístico no es el cuadro que vemos y está ahí en el museo, sino lo que llevamos de la experiencia con el cuadro. Así que es el objeto como sujeto, el objeto artístico como sujeto y no como simplemente un objeto que se queda ahí, lo enterramos, lo miramos, lo admiramos y hasta luego no nos lo llevamos con nosotros. No necesariamente más capas de significación significa más precisión. De hecho, a veces pasa que algunos ilustradores se exceden en las capas de significación al punto en que la imagen se vuelve hermética. ¿Eso qué significa? Que pasas al otro lado. Por eso te digo que este asunto de la precisión y la finura es estar en ese vaivén entre evitar lo superficial, que es fácil de digerir, que de alguna forma es como una pizza, ¿sí? Y evitar también el otro lado, que es un montón de simbolismos, un montón de anécdotas dentro de la imagen que la hacen imposible también de aprender. Para mí, pues hay que dejar dentro de la imagen algunos huequitos donde la persona pueda llenar con su experiencia, con su interpretación, de tal manera que al final una parte de la imagen se queda con la persona, que es lo que está diciendo Claudia. Y es precisamente cuando conviertes tu imagen final, no en un objeto final, sino en un sujeto. Muy bien. Qué bueno que aclares eso, José, porque pues finalmente la labor de un ilustrador puede ser entendida como la de un traductor también, ¿no? Cuando se piensa en una traducción, se piensa que sea lo más entendible, lo más apegada posible al texto original, a pesar de que puedan haber muchas variaciones entre la fuente original y lo que se traduce. Entonces, hacer un ilustrador, un traductor, obviamente, si se excede en esas capas de significación, en esa complejidad, o no sé, si en ese ejercicio poético, como quieran llamarlo, pues va a ser una imagen definitivamente irreconocible o más difícil de leer. Y finalmente, pues la intención, creería yo, que es comunicar, ¿no? Es generar un ejercicio efectivo de encapsular algo que yo estoy, no sé, traduciendo en una imagen, en un gráfico. A propósito del hermetismo que ustedes dos hablas, me encanta que lo traigan a cuento porque hay algo que me encanta del mundo de la ilustración y el mundo de la literatura infantil y es que no tiene esa arrogancia del hermetismo que tiene la literatura de los adultos y el arte conceptual. Porque el hermetismo nació en Italia a raíz del fachismo y se entendía porque todo había que tener un lenguaje cifrado para que los fachos no censuraran, pero ahora lo que tenemos es que salir de la, sacar a la gente de la autocensura propia y creo que hay algo muy libre y delicioso en la ilustración y en la literatura infantil que no tiene lo que es un poco presuntuoso del arte conceptual. Yo concurro completamente, sí, completamente. Yo creo que el hermetismo en este punto es innecesario, ¿sí? O sea, en un punto, no sé si alguna vez funcionó, pues funcionó con esos objetivos de evitar que uno lo maten, pero tratar de cubrir para mí un montón de vacíos en la capacidad comunicativa con un montón de referentes, con filósofos, con conceptos, con curadores, con un montón de gente alrededor para que tu obra sobresalga, es para mí más una demostración de miedo y de incapacidad que de lo contrario, que es lo que tratan de decir, pues, ¿no? Somos súper inteligentes, súper intelectuales, entonces nuestra obra solamente la puede comprender el 0.00001% de la sociedad. Y que se vuelve realmente el traje del emperador, ¿no? El traje nuevo del emperador, exactamente. Le danse ese cuento, aplica perfectamente para el arte conceptual y contemporáneo. Sí, el pobre niño que dijo ese, el emperador está desnudo, está por allá guardado en una finca en la vega Cundinamarca. La capacidad de transmitir una idea y que a la otra persona le llegue es ahí donde está el famoso don, el famoso talento, en la capacidad de llegarle a otro, por eso sigo diciendo que el humor es una gran metáfora porque precisamente pueden agarrar un contexto y transformarlo en otra cosa, hacer una traducción, como dice Randy, de tal manera que llegan a un público a través de la risa, ¿no? Entonces es como pensar que, sí, llenar de capas y capas y capas y capas lo que hace es fundir el concepto, fundir la idea. Es como si metieras una semilla muy, 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 muy por debajo de la tierra al punto en que nunca va a germinar, ¿no? Hay que saber dónde tienes que poner la semilla para que esté lo suficientemente cerca a la superficie y pueda de ahí florecer. Pero fíjense que la planta, a partir de la superficie de la tierra, crece y es fuerte precisamente porque está sumergida a un punto específico y ha creado unas raíces y ha creado un montón de cosas. Aterrízanos, Randy. Eh, no. Ahora sí, ya, ya. Ahora sí, volviendo un poco al asunto de referentes. Volviendo a lo nuestro. Yo quiero añadir el primer referente a esto, que es un referente que muchos conocen seguramente, pero me parece importante porque lo hemos mencionado de a poquitos, no lo hemos mencionado completamente en su capacidad, que es para mí uno de los más influyentes en mi trabajo y en general en todo lo que tiene que ver con la creación de ilustración y el proceso y demás, que es el famosísimo, famosísimo, famosísimo ilustrador, él es surcoreano, si no estoy mal, o es oriental, bueno, él está viviendo en Australia, no sé exactamente de qué país nace, que es Shontan, y es como la construcción de la finura de muchas maneras, porque precisamente si uno le preguntase a Shontan cualquier cosa, como Shontan venga a Bogotá, te hice aquí unas tres semanas y después haga una obra con eso, seguramente Shontan lo filtraría en su poética, que en ese caso para mí la poética de Shontan tiene que ver con siempre qué es ser un inmigrante, qué es ser un extranjero, qué es estar en la periferia, que es estar por lejos de, mirando desde otro punto, y todas sus obras que son desde animación, escultura, pintura, dibujo, libro álbum, libro ilustrado, ilustraciones sueltas, todas sus obras utilizan esa poética y responden precisamente a un montón de preguntas con otras preguntas, entonces lo que sucede con Shontan es precisamente esa mezcla que para mí es perfecta entre esa investigación profunda conceptual y esa investigación profunda formal. Yo creo que una de las fascinaciones de Shontan, que realmente es el ilustrador de los ilustradores, es su alusión a la fantasía y me encanta que lo traigas porque me encanta hablar del tema de la fantasía porque es un tema que para los editores en este momento no tiene cupo, la fantasía es cosa del pasado y me parece que la fantasía es indispensable para el ser humano y Shontan justamente ha tocado ese punto y crea esos seres imaginarios, esos mundos imaginarios que ya están muy desprestigiados en el mundo editorial para mal, porque nosotros necesitamos de la fantasía. A todos les recomiendo leer el texto de Tolkien sobre la fantasía, sobre el valor de la fantasía, es la capacidad de desempañar los vidrios de la realidad y para poder ver las cosas. Esa es la función de la fantasía y me parece fascinante, es un texto increíble. Ya queda como tarea para muchos de ustedes para que lean ese texto y es muy importante también que Shontan a través de la fantasía de sus personajes, de sus mundos extraños, no deja de hablar de la realidad cruda, de qué es la humanidad en el mundo contemporáneo, no deja de hablar de las reacciones que suceden a las personas según las situaciones donde se sumergen, no deja de hablar de cómo ese punto central, por eso él siempre habla desde la periferia, cómo ese punto central siempre es hostil, es hermético y para él está errado, él rescata el color y la belleza de lo que está alrededor de lo que debería ser normal, de lo que se considera como normal. Sí, es el ilustrador de los ilustradores, pero de los ilustradores más finos en cuanto a su resolución y en cuanto a su cuerpo de obra, porque él no solamente tiene un libro que soluciona algo, sino que él tiene un cuerpo de obra en donde uno puede ver cualquiera de sus libros y siempre te está hablando precisamente de cómo existe tanta pureza en la periferia, eso es uno de mis referentes. Me gusta traerlo de nuevo en el sentido de que cuando tú hablas de que habla de las cosas cruelas y duras que ocurren en la humanidad, pero no con una visión cínica, ni pesimista, ni distópica, sino que la fantasía da esperanza, da la posibilidad y es la posibilidad que tiene el arte también, es la posibilidad de construir nuevas opciones de vida y eso es lo que hace la fantasía. La fantasía está vista y yo creo que por parte de muchos editores actualmente como un escapismo. La fantasía, y si oyen también a Úrsula Le Guin, que es una autora de literatura juvenil, altísima defensora de la literatura fantástica, la fantasía nos da la posibilidad de soñar otras posibilidades de significado para nuestra existencia, que más grande que eso. Hablando de Shontan como ese referente que es como el equilibrio perfecto entre ambas vertientes, entre lo que debería ser una ejecución muy rica, muy virtuosa, técnica, visualmente hablando y también digamos que la parte obviamente conceptual que agarra toda esta cantidad de temas, de metáforas y demás, de alguna manera de lecciones también dentro de sus imágenes. Entonces hablemos de esa otra vertiente en la que hay ilustradores que no se desarrollan tanto técnicamente pero tienen mucho para decir y también encuentran eso lo que hablabas, esa magia, esa fantasía a través de elementos o objetos muy cotidianos o de lugares comunes o muy ordinarios. Entonces me gustaría traer a colación por ejemplo el trabajo de Christoph Niemann, norteamericano, que seguro ya todos lo conocen por este documental de Netflix, Abstract. Es el primero de Abstract, ¿no? Es el primero, sí. Entonces es este señor que tiene su serie muy interesante que se llama Son de Sketches, en las que son como bocetos que hace fuera de cualquier encargo y un ejercicio de recreación para él, visual y para como algunos bocetan, él guarda sus ideas a través de ocurrencias visuales. Entonces tiene toda esta serie de objetos que si quieren buscarlo no sé, en Instagram lo encuentran como Abstract Sunday. Entonces esta serie de objetos cotidianos no sé, una copa, unos binoculares y demás y los completa con un dibujo muy simple, muy crudo, sin mayor elaboración y genera esta cierta de coincidencias muy interesantes que hablan. Por ejemplo, cuando va en el metro o en la ventana que pinta el ciclista contrastado con las nubes. En ese documental precisamente hablaba mucho de ese poder de la imagen a través de la abstracción, basándonos como a esta cosa del símbolo y hablar de semiótica de cómo a partir de la reducción de elementos, de la iconización de los elementos o de volverlos un símbolo, se pueden volver incluso más poderosos. Entonces hablaba, no sé, del ejemplo de cómo el corazón o de la idea del amor o de la lectura de esta abstracción del corazón como qué significa para diversas personas o cómo ha evolucionado o cómo encapsular o reducir gráficamente esa forma o esa idea a un elemento tan simple puede generar, no sé, resultados tan poderosos. Por ejemplo, lo que hace Jean Julien, que es un ilustrador francés, que seguro lo conocen, no sé si se acuerdan los ataques de estos terroristas en París en el 2015, que fueron terribles, se hizo muy famoso porque hizo este dibujo muy simple de la Torre Eiffel y lo convirtió en el símbolo de la paz, que se volvió viral la cosa. Él lo que hace, al igual que Kristoff, es ver estos elementos muy reconocibles, estos símbolos o hablar de la relación de las personas con los medios de comunicación, con la tecnología y son esos lugares comunes que no son tan reconocibles ni tan simples, sino hablan de algo mucho más allá. Lo que hizo con ese símbolo que fue realmente viralizar un sentimiento de incredulidad, de dolor, también de reconciliación. Esa vertiente en la que el ilustrador se vuelve conceptual y prepondera, no sé, lo que quiere decir sobre lo que está dibujando, sobre lo que está plasmando, genera esas posibilidades de llegar a más gente, de ser más global, de iconizar un elemento muy simple y hacerlo más efectivo el proceso de traducción del que estábamos hablando ahorita, de alguna manera. De pronto, mi referente podría ser Quentin Blake, en el sentido de esa frase japonesa de que el arte es la ilusión de la espontaneidad y en el sentido de que el arte o la poética es el trazo, es una palabra que me fascina, trazo. Y lo que hace Quentin Blake es el juega y al tiempo hace poesía con el trazo y se vierte y hace humor y hace historias y hace personajes entrañables y hace tristeza y hace felicidad con la pluma. Y eso para mí es una representación fascinante de lo que es el arte y lo que puede hacer la ilustración. Y creo que la siguiente canción la va a presentar la mismísima Claudia. A ver, ¿qué va a ser para cerrar este segundo bloque? Bueno, siempre quedamos que me contaron ustedes que querían incluir siempre algo en español y eso es algo de Jorge Dextler, un cover. A mí me gusta mucho algo que la música a veces pierde y es que cuenta cosas. Realmente soy una, yo soy alguien que me gusta mucho el significado y el contenido, la carne. Y entonces él recoge un texto que tiene, que es casi profético sobre lo que es el tema de la globalización, para bien y para mal, que más adelante es como un prólogo de lo que vamos a hablar en la próxima sección de este podcast, que es, bueno, en qué estamos y para dónde vamos. Porque estamos globales, tenemos todo, pero a la vez creo que no tenemos nada. ¿Cómo se llama la canción? Vamos con Disneylandia de Jorge Drexler y ya regresamos. Bienvenidos de nuevo en este segundo capítulo. Título del podcast número 4 que hacemos aquí con Randy Mora. Precisamente había sido una charla muy larga la grabación y por eso decidimos partirla. Ya los que la escucharon ya saben más o menos de dónde viene el tema, pero un poco para retomar, la última música o canción que había recomendado Claudia se llamaba Disneylandia, la versión de Jorge Drexler. Y lo que acaba de sonar en este momento es la versión original de Disneylandia, que era más o menos lo que queríamos hacer con este asunto de trabajar un playlist donde el cover puede ser igual o mejor que el original. El original de la canción que acaban de oír es escrita por un grupo brasilero que se llama Titás. Para organizarnos un poco, estábamos hablando de un referente como lo tiene todo, que es Shontan. Estos otros dos referentes que se decantan por una cosa más de comunicar que de construir a partir de, no sé, de una técnica o una complejidad visual. Se van por lo simple, pero comunican mucho. Y lo que mencionó Claudia, que es Quentin Blake, que tiene que ver mucho con esa capacidad de crear una empatía profunda a través de la imagen. Entonces hay como tres maneras que mencionamos acá, no son las únicas, pero aquí le dimos tres referentes importantes. Ahora nos estamos, vamos a ir al otro lado. El otro lado que para mí va a ser un tema creo que sensible, no sé por qué tengo el presentimiento de que va a levantar espina. Para mí es muy importante también, que tiene que resaltarse y es ese tipo de ilustración o de imagen que es bien ornamental, contundente y muy rica visualmente, muy como cargada de elementos y que tiene otro objetivo. Más allá, no sé, de lo que pudimos ver ahorita. ¿Cuál es para ti el objetivo, Randy? Primero hablemos de referentes y hablamos de los objetivos de cada uno. Empieza, empieza. Empecemos con uno que generó una casi pelea con Randy hace unos días. Una mechoneada. Una mechoneada con Randy hace unos días. Entonces yo agarré los pocos pelos que tenía Randy y eso fue una zarandeada durísima. Fue difícil, complicado. Fue difícil. Y es que él me decía lo impactante, lo importante y lo profundo que es un ilustrador como James Jean. Pueden buscar a James Jean en internet, en Instagram. Y yo le decía que James Jean me parece que es un duro, en palabras coloquiales, es un putas. Que significa que es una persona que ha desarrollado su nivel técnico a unas esferas altísimas. Al igual que Kim Jong-ji. Pero lo que yo decía o lo que yo pienso es que a pesar de ser hiper ornamental, es decir, James Jean tiene unas composiciones en cuanto a personajes, armas, etc. Me parecía que no tenía mucha profundidad. Me parecía que simplemente tenía una súper muy linda máscara, como maquillada, una capa superficial increíble. Pero que yo no podía absorber mucho más allá. A mí James Jean no me toca como el alma, no me toca el cerebro. Simplemente lo veo y me parece riquísimo para acercarme y ver cómo terminó y solucionó las cosas en cuanto a técnica. Pero yo no es un personaje del que yo piense mucho más allá. A mí Sean Tan me hace pensar un millón de cosas que ya me despegan de Sean Tan mismo. O sea, ya dejo de pensar en Sean Tan y me pongo a pensar en qué es ser un inmigrante, cómo es el mundo contemporáneo, etc. Pero James Jean no me produce más con sus monstruos y sus personajes. Entonces yo creo que sí soluciona muy bien las cosas. Es un súper duro, eso no lo vamos a negar nunca. Pero en cuanto a nivel de profundidad, me parece que se queda corto. Y yo te dije, después de que me dijiste eso, oye, respeta a James Jean. Algo mínimo de, no sé, de entender que el señor tiene una carrera grandísima. Es uno de los referentes de ilustración. Y ni siquiera ilustración, es esa cosa entre ilustración y arte contemporáneo más grandes y más reconocidos que hay. Y no es un reconocimiento gratuito. Tú me decías, es que James Jean tiene muy pocas capas de lectura o casi que ninguna. Decías, porque es que yo lo que veo son imágenes muy bellas, llenas de flores, ornamentos y demás, pero no me dice mucho más. Y yo lo que creo que está pasando ahí es que de alguna manera tú me dirás, si estoy cayendo en una falacia, es que estás crucificando al hombre por hacer un trabajo, un ejercicio efectivo. Esa es la palabra, un ejercicio efectista, no es efectivo, es efectista. No, efectivo. No me cambies lo que estoy diciendo. La cosa es que tú dices que no ves unas capas de significación en los murales que hizo para Prada. O por ejemplo en los afiches que hizo tanto para Guillermo del Toro en La Forma del Agua como para Tarren Aronofsky en esta película de Madre. Cabe señalar que estoy en desacuerdo con el Oscar a La Forma del Agua. Pienso que es una película supremamente superficial. Eso es otra discusión. Entonces no me parece raro que James Dean esté conectado con La Forma del Agua cuando ambos resultados son superficiales. Tú anclaste eso, en serio tan gratuito es la comparación de decir que como la película de Guillermo del Toro es supuestamente mala, entonces el trabajo de James Dean por ser superficial cabe perfecto para ahí. O sea que también te parece que Tarren Aronofsky es un director mediocre porque pues le dio por llamar a James Dean para hacer los pósters de esta película, ¿sí? La cosa es que yo digo no crucifiques el trabajo del ilustrador, no crucifiques la labor del ilustrador. El ejercicio de un ilustrador, lo que él ha hecho ahí, lo que ha hecho tanto para sus murales como para los afiches, como para sus reproducciones que lanzan edición limitada, como para lo que puede ser una caja de chocolate o los vitrales que ha hecho, son ejercicios de una ejecución impresionante. Es como si estuvieras simplemente atacándolo porque el tipo tiene un, no sé, un preciosismo, una ejecución realmente virtuosa, entonces crees que por eso de alguna manera el significado o la cosa conceptual, temas o las cosas que se pueda sacar de ahí son mínimas, que no tiene mayor nivel de lectura y eso no es tan así. Bueno, yo creo que aquí la pregunta es, para Randy y para José, es ¿el arte evoluciona? Porque lo que tú estás hablando, Randy, tiene mucho que ver con lo que había en la Grecia clásica. Ajá. Y era la mimesis total, es decir, la imitación perfecta de lo que hay en el exterior y la perfección absoluta en la estética de lo que es la armonía, de lo que está en la naturaleza. Casi que se llega a una perfección y hay una idealización de lo que está afuera. De ahí, pues bastante tenemos por contar a partir de eso porque vino Grecia clásica, vino Roma, vino la cristianización, todos esos inmensos, larguísimos siglos de todo lo que fue la ilustración del símbolo o de la cosmogonía construida a partir del cristianismo y después pues viene todo el romanticismo, el cuestionamiento, todo lo que es la historia del arte, el expresionismo, el surrealismo, todo esto. ¿Qué le dice un artista que está construyendo como la Grecia clásica? Y para mí los referentes, el referente que yo voy a traer es David Wisner que viene de la escuela de lo que es una escuela que es un número uno o dos en Estados Unidos que se llama Rhode Island School of Design, de donde viene también Chris Van Alsburg y Brian Stelznik, que es eso. Ellos recrean lo que es la academia de la Grecia clásica. Hay autores y entre esos estaba Sábato, por ejemplo, que hablaba que el arte no evoluciona, sino que es parte de los tiempos. Pero también podemos preguntarnos si evoluciona y tantas cosas que han pasado, no más el advenimiento de... ¿Cómo la fotografía y en este momento la tecnología nos está afectando lo que es el papel del ilustrador dentro de todo lo que estamos haciendo? Y por eso es tan increíble el trabajo que tú nombras de Shontan. Y por eso debemos cuestionar también lo que hace una persona que reproduce fantásticamente de una manera o muy mimética o muy realista o manierista, que es casi como una estilización de ese realismo para que se vea aún más bello. ¿O cuál es la función en este momento de alguien que está construyendo algo visualmente? Creo que también para responder esta pregunta vamos a escuchar en este momento las palabras de Isidro Ferrer. Estamos asistiendo a un revivalismo de todas las décadas pasadas, de todos los valores estéticos pasados. Y ahora conviven todas las estéticas que se recuperan. No hay una renovación de los lenguajes. Desde hace una década no hay renovación del lenguaje. No hay un punto de vista nuevo, no hay una evolución que digas esto se está haciendo nuevo, sino que hay una mirada nostálgica a lo que se ha hecho antes, como un valor a rescatar. Desde lo guay, desde lo cool, desde lo chachi, desde lo molón, desde lo qué bonito. Pero el qué bonito se acaba en la percepción. La evolución sustancialmente no está sujeto al argumento, no está sujeto al concepto, a la idea, sino solamente a la calidad estética. Es una trampa. Es una trampa. En este momento se están haciendo las cosas más hermosas que se han visto nunca. Y a nivel de ejecución las más apabullantes. Pero a la vez las más inocuas, las más tontas, las más estúpidas, por así decirlo. Porque no hay lenguaje. Porque no hay apenas concepto. Hay estética. Hay belleza. Pero hay muy poco más. Yo creo que lo que está diciendo Isidro Ferrer en este momento, lo que acabamos de escuchar de él, de su propia voz, es precisamente lo que pienso respecto a la imagen cuando es excesivamente ornamental. Es decir, y con ornamental no me refiero a no solo la copia de la realidad, sino el ornamento por el ornamento mismo. Que es como, bueno, es para mí una estrategia para ocultar un vacío en cuanto a la capacidad de transmisión del conocimiento, a la capacidad de contar, a la capacidad de generar empatía y demás. Y construcción de significados. Y construcción de significados. Yo no estoy atacándolo en el sentido en que piense que hay que abolirse en absoluto. Me parece que todo debe valer. Ya quedamos en una conclusión la vez pasada con Beto y es que crear una guerra en este tema no tiene sentido. Pero sí me parece bueno señalarlo. Es decir, hay que llegar a un punto donde dice, uno puede decir, ok, eso tan engallado me produce un poco de duda. Cuando algo está muy engallado hay al gato encerrado. Y creo que lo que sucede con James Jim, también con Demi Winsler, ahorita que lo señalabas, creo que precisamente puede ser eso. Chris Van Aelsburg, en cambio, tiene algunas cosas que me parece que sí se pueden rescatar en cuanto a construcción de significado y que creo que pueden funcionar. Pero todos vienen de esa escuela preciosista, lo diría yo. Totalmente. Y en ilustración, y ya lo hemos visto mucho en redes, porque es muy eficaz en redes, por eso digo que a veces se hace para lograr más aplausos que otra cosa, es que cuando se logra ese preciosismo a nivel de ornamentación, a nivel de finalización técnica perfecta y demás, pues la gente se sorprende mucho. Es como cuando el mago del circo te tiene que hacer la magia perfectamente diseñada, pues para que tú llegues a ese nivel de sorpresa y de divinizar un poco ese resultado. Y aquí, ojo, no es una cruzada ni contra la mimesis, ni contra el realismo, ni contra el naturalismo, perdón, sino contra la ausencia de significado. En la música, obviamente, se puede aplicar también. Se puede aplicar también en la ilustración digital. Sobre todo los programas digitales permiten un montón de preciosidad. Y siento que a veces eso lo que hace es eliminar la capacidad de expresión y de homogenizar los resultados, ¿no? No demerita en absoluto el talento, el ímpetu y el trabajo del otro. O sea, pues está bien que lo hagan, pero simplemente estoy dando una opinión sobre ese trabajo, una crítica. Hay varias cosas que estás atacando que igual me parece... Tenía que venir Randy a la defensa del ornamento. Simplemente parece que te estás contradiciendo en muchos aspectos porque es un ataque precisamente a la buena ejecución, a la ejecución juiciosa. La técnica y el ornamento y la destreza están bien en el sentido de que te permite comunicar lo que quieres decir. Pero no simplemente por el ornamento mismo. Ciertamente. Es que eso ni siquiera debería entrar en discusión. Una destreza y una habilidad técnica debería ir dentro del paquete de una imagen bien ejecutada. Lo que pasa es que yo lo que siento es un ataque al ornamento, al esfuerzo excesivo en generar una imagen. O incluso meternos con otros. No sé si les genere también un poco de escozor el trabajo de los Duguin, de los esposos Duguin. Andrés Duguin y Olga Dugina. Son dos esposos rusos. ¿Ellos cuánto tiempo se tardan en construir en cada ilustración? Primero pienso que Duguin y Dugina son muchos mejores que James Dean de muchas formas. Pero tú dices que son mejores porque ellos ilustran libros y tienen una historia que los respalda y demás. Mira lo fácil, mira lo fácil. Oye, déjame hablar. Creo que tengo como cinco minutos en este podcast. En serio. Yo fui uno de los fundadores de esto, te recuerdo. Porque es la Sociedad de Protectores de Rand. Sí, no, es una cosa que estoy en mi defensa. Entonces te estoy diciendo, estás atacando porque dices, es que los Duguin es muy fácil decir, no, es que ellos sí tienen que contar, ellos sí tienen un significado, ellos sí tienen varias capas de lectura. Obvio, tienen un texto detrás que los apoya. En ilustración comercial, en un mural, en una marca, en una caja, hay una cantidad de elementos con los que el ilustrador tiene que enfrentarse. Yo tengo que comunicar una serie de cualidades de un producto, de una marca, de una persona, en una sola imagen, encapsularlas. En un solo, no sé, cuento con un eucol o con un muro o con una sola hoja de una revista. Ahí no hay texto que me apoye, no hay un prólogo, no hay una introducción, no hay una estructura narrativa que me permita decir, ah, sí, es que usted tiene algo para decir, ah, sí, es que ahí puedo leer eso. No, cuando son medios de comunicación y que son los que más encasillan este tipo de artistas ilustradores, que son los que ustedes están atacando, que están diciendo, no, es que él no tiene nada para decir, porque el tipo yo lo veo en una caja de un chocolate, en una caja de café, o lo veo simplemente en un muro de una pasarela de moda y eso para mí automáticamente no va a decir nada. No, ahí hay otro reto y otro tipo de elementos y herramientas que vienen en juego que no están relacionadas con lo narrativo, ni con el texto, ni con lo conceptual. Es simplemente la imagen por sí misma tiene que ir conectada, ir anclada a una serie de valores, de cosas que quiera decir dependiendo del contexto, sea una marca o sea, en este caso, la película que tiene que ir encerrada o encapsulada en una sola imagen o hablando de un personaje. Me parece que es muy gratuito y muy injusto intentar quitarle esa parte de significado o de complejidad a una imagen solo por el hecho de que no está anclada a un producto que seguramente para ustedes es mucho más noble como un libro. Bueno, esto es un ataque frontal. No, no. Tenemos que conciliarlo. Creo que tú estás leyendo que la única posibilidad de que la ilustración tenga posición de José y la mía es que tenga una posibilidad narrativa y eso no creo que sea ni mi posición, ni entiendo que tampoco la de José y ya José dirá su posición, pero para mí la ilustración tiene una fuerza si es algo que luego te puedes llevar y que está no simplemente quedándose ahí sola, sino que te la llevas. Por una conexión de contenido te permite ver la vida de manera distinta o ver el habitar el espacio de una manera diferente. Eso para mí es la posición del arte, porque yo creo que estamos aquí todos montados en un tren que va a ninguna parte y nadie dice nada. Y creo que la función de los artistas es justamente decir, como el niño del traje nuevo al emperador, el emperador está desnudo, o miren hacia afuera, miren el paisaje, nos estamos moviendo. Pero puede decirlo también una publicidad totalmente, completamente. No tiene que ser narrativa ni discursiva. Simplemente que no se muera en el objeto mismo. Eso es todo. Estábamos hablando ahorita, antes de grabar, de cuáles son esos elementos, esos pilares que debe tener una imagen fina. Hablamos, sí, el concepto, lo visual, pero también está lo simbólico y lo emocional. Puede ir anclado también perfectamente desde una pieza publicitaria. ¿Está mal? ¿Eso la hace menos válida que una que está en otro medio? Yo creo que estamos por encima del asunto de dónde está metida la imagen. Otro es que tú dices, es que listo, está esta cosa hermosa, demasiado ornamental, demasiado ejecutada, que me parece sospechosa, pero cuando no es así, también te parece sospechoso. Entonces, hablamos de todas estas corrientes del arte moderno, no sé, del objeto encontrado, del arte pop, que a ti te empieza a parecer también, pues, que deforman y que matan de alguna manera ese principio, esa tradición valiosísima y supervirtuosa del arte cuando decían, no, es que pensábamos en perspectiva, pensábamos en un dibujo bien logrado, pensábamos en una forma bien representada. Y estos manes lo que vinieron a hacer fue a tirar todo eso al piso y a cambiar las reglas del juego que vienen a convertirse en lo que hoy es, pues, el arte contemporáneo y todas sus vertientes que puedan ser. ¿Qué es lo válido ahí, entonces? Hay primero que pensar que no es un problema de validez, de bueno y de malo, ¿no? Simplemente estamos haciendo como un espacio crítico para poder repensar un poco las imágenes que vemos en general y los métodos de producción de los artistas. No estoy entrando en esa dicotomía, no estamos satanizando tampoco los medios, solamente te estoy tratando de decir que, retomando lo que dice Claudia, que me parece muy valioso, es que la imagen no muera en sí misma, en el objeto mismo de la imagen, es decir, que uno la mire y la deseche y se olvide de la imagen, sino que le deje algo a uno. Seguramente a ti te pasará con trabajos de James Jim. Yo por eso estamos hablando de referentes directos y no de generales. Entonces es muy importante para mí, cuando veo una imagen, no es que la descarte, yo no hago eso, yo nunca descarto una imagen de entrada, yo siempre la observo, sospecho de ella en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Tomo todas las dudas alrededor de la imagen y cuando traspasa esa primera capa de sospecha, entre comillas, para que no lo pienses que solamente es con la publicidad o con las imágenes preciosistas o las imágenes demasiado burdas, ahí ya uno dice, ah, ok, esta persona ha decidido usar la ornamentación o ha decidido usar la línea burda o ha decidido usar la fotografía, no importa, para decirme un mensaje que puede ser este o este o este y se está quedando en mí su idea, ¿sí? Es decir, esta imagen es una imagen fina, ¿sí? Es una imagen que es inteligente, que está bien construida y bien pensada. Cuando yo siento que la imagen no tiene ese resultado es cuando siento que la imagen ya no es una imagen fina, puede estar chévere, puede ser bacana, seguramente imprimiría ese póster y lo tendría un póster de James Dean de la forma del agua, lo pondría en mi pared y me parecería bonito verlo o lo que fuera, pero siento que no es una imagen que me dice mucho más allá. Yo siento que Dugin y Dugina no solamente representan historias, por ejemplo, un famoso libro de Dugin y Dugina es el Sastrecillo Valiente, entonces uno dice, listo, el Sastrecillo Valiente tiene una historia que ya en sí misma tiene un contenido y el hecho de que Dugin y Dugina hayan hecho imágenes para eso ya está bien, no. Ellos no solamente hacen una representación gráfica de lo que sucede en la historia, sino que su investigación con la pintura, sobre todo del 300 y del 400, para poder crear sus imágenes con el surrealismo, con hincapié hacia el bosco, hacia lo absurdo, con la crítica a lo que implica la realeza, es el aporte que están haciéndole a esa historia. Yo siento que a veces, cuando vamos a las imágenes generales, con las imágenes generales me refiero a los clip art que vienen en Word, cuando dice, bueno, voy a expresar amor, entonces va a Word y se encuentra a dos personajes mirándose con un corazoncito, ¿no han visto a esos personajes como de negros, a siluetas negras? Cuando las imágenes son muy clip art, entonces es cuando ya para mí empiezan a dejar de tener significación, en ningún momento de mérito al artista en sí mismo. Pero, ahí un poco retomando algo que te decías, para mí el asunto del esfuerzo hace mucho tiempo pasó de lejos, es decir, hay estudiantes que me han entregado cosas terribles y dicen que se han esforzado mucho, el hecho de que se hayan esforzado no significa absolutamente nada. Yo la verdad creo que el trabajo de Shontan, más que de esfuerzo, es de pura disciplina, yo no creo que Shontan realmente se destruya la mano haciendo un dibujo, porque el copiado de fotografías que él mismo ha tomado, creo que él puede hacerlo, él ya tiene la capacidad de hacerlo y no es que se haya esforzado mucho más allá, pero tiene que hacer 400 y pico de esas imágenes, eso implica una disciplina diaria y constante y demás, y el resultado es óptimo o no es óptimo. Cuando tú ves una película y dices, ¡ay, qué película tan mala! No va a llegar el director diciendo, oiga, es que nos esforzamos mucho, invertimos un montón de dinero y usted está diciendo que está mala, no. El hecho de que se hayan esforzado no significa en absoluto nada. Por eso la parte ornamental, por más linda y se hayan esforzado mucho más en hacer, si no tiene contenido, si no hay mucho más allá que ver, si no traspasa el objeto mismo de la obra, pues para mí simplemente ya no tiene en muchos sentidos más relevancia, simplemente la dejo pasar y seguramente me encontraré con otro tipo de imágenes que me dirán cosas que me harán cambiar algún tipo de perspectiva. El trabajo de Jameson creo que está lejos de ser algo cercano al clipart o la imagen efectiva que encuentras, no sé, en Word y demás. Incluso esas imágenes de los personajes en negro, los screen beams con el corazoncito, expresando amor, tienen su mérito. Es otra forma de comunicación mucho más económica, mucho más directa, que sirve para otros propósitos. Es como lo que yo siempre he dicho de rescatar la imagen desde cuál sea su propósito. Hay imágenes que son los íconos, incluso los íconos que usas en el celular, que son otro ejercicio de ilustración, que si bien presta otra finalidad, es una finalidad que cumple un objetivo. Al igual que lo que hacen los Dugin, cumple un objetivo, lo que hace Jameson cumple otro objetivo, que son objetivos y ejercicios de comunicación distintos. Que no me parecen, obviamente unos van a generar una cosa emocional mucho más profunda que otros, pero todas en su contexto son válidas y pueden funcionar. Para tratar de marcar todo lo que se está diciendo, un poco mezclándolo de la emoción y algo más que dijo José, a mí siempre me gusta ir a la Grecia clásica, que tal vez es como la demostración de que la humanidad sí puede ir hacia atrás. Desafortunadamente. Y no es con una intención de arragacia intelectual que me parece detestable. Pero es que dicen cosas tan lindas y tan sabias. Y Aristóteles en la retórica hablaba sobre el patos y el logos. Y el patos es el convencimiento a través de lo emocional, que tiene mucho que ver con no solo contar historias, sino también a través de la ilustración. Como yo hago una conexión emocional contigo a través de lo que ilustro y con eso conecto y con eso logro la eficiencia, pero el logos también es un poco lo que José está hablando sobre el tema conceptual, sobre el contenido, sobre lo racional, sobre todo eso. La combinación de ambos tal vez es lo que nos llevaría también a la obra poética. Pero también la obra poética y la ilustración tiene también algo de retórica y es bien interesante lo que dice Aristóteles como eso y se los recomiendo leer la poética de Aristóteles para eso. Siempre después de ese podcast tenemos que hacer algo, Randy, para perdonarnos porque es que tanta lucha conceptual está densa. No, yo tengo que decir simplemente que obviamente teniendo en cuenta que estamos en una era de consumo y desecho constante de imágenes que obviamente está el lag y simplemente que ves la imagen y decides si aceptarla o desecharla, como tú dices, la tesoras o simplemente la descartas. Es muy fácil entrar en este tipo de discusiones en las que yo pongo en una canasta, las que valen la pena guardar y las que no valen la pena y simplemente no les doy una segunda lectura y las desecho. Debe estar un poco más allá de simplemente juzgar la imagen a través de una cosa formal y entender que cada uno tiene su camino y cada uno tiene su forma de contar cosas. James Jin, a pesar de que esté del ligado de todo eso de lo que hemos estado hablando ahorita, tiene unos niveles de lectura, tiene unas preguntas que se está haciendo, tiene opiniones y tiene cosas para decir a través de sus imágenes. Lo que pasa es que no han pasado por los filtros que ustedes ahorita han nombrado. Es un filtro mucho más inmediato y si está el like y tienen una cantidad de seguidores. Y nada, creo que la discusión no se debería reducir simplemente a ese binario de decir me sirve o me produce algo, me la llevo o no, porque cada uno la va a leer de manera distinta. Sí, hay que darle un espacio a los grises. Bueno, vamos a la siguiente canción nuevamente para ir a ponernos hielo en la cabeza. La canción se llama Sally Song, es una canción cantada por Fiona Apple. Ahorita vamos a ver de dónde viene esa canción originalmente. Esto que acabamos de escuchar se llama Sally Song, la canción de Sally, traduce, y viene de una película dirigida por Tim Burton que se llama Nightmare Before Christmas, que traduce, pues que la pusieron en español como El extraño mundo de Jack, no tiene nada que ver con el título original. Hay caricaturas de Liniers burlándose de cómo traducen los títulos de las películas, búsquenlas. Justamente Nightmare Before Christmas es una película, hablando de nuestro tema, es una película que trata precisamente de cómo el mundo del Halloween visita el mundo de Navidad y empieza a hacer una especie de tergiversación, y a pesar de que es un tema relativamente superficial, habla mucho de qué es el humano en muchos sentidos, con los personajes fantásticos que tiene. Nos da pie un poco a entender qué es ese asunto de hablar de lo que se llaman los temas universales, por así decirlos, otra pata que le sale a este asunto de la finura. Parte de lo que nos había comentado Claudia en nuestras conversaciones pasadas, que es un tema que vamos a empezar a hablar en este momento, tiene que ver con por qué los latinoamericanos tenemos que hablar de qué es ser latinoamericano, que eso les encanta a los gringos y a los europeos, y los europeos y gringos precisamente sí pueden hablar de la muerte, la justicia, grandes temas de la humanidad, la paz, etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto ahí para llegar a una pieza o a un resultado con ese tipo de finura, siendo local y universal, aplicado a ICI, para que Randy no se sienta excluido, a producto, a publicidad, a revista, a textos literarios, a carteles, a obras de arte, etcétera? Sí, me gusta que traigas este tema, José, porque siempre hay como... Lo que tú decías era que muchas veces se espera del arte latinoamericano o el que viene de África que cuente sobre lo local, que haga un poquito como de turismo para quienes lo leen en Europa o en Estados Unidos y muestre un poco de las costumbres, de la artesanía. Y yo creo que tanto un autor o un ilustrador sentado en Dublín o en Nueva York tiene el mismo derecho que alguien que se siente en Montevideo o en Marrakech de hablar sobre el dolor, la pérdida, la muerte, la tristeza, la melancolía, la euforia, todo ese tipo de temas, porque esos son los temas humanos. Lo que pasa es que hay diferentes lenguajes para hablar de eso. Podemos hacer alusión a lo local para hablar de lo universal o podemos utilizar lo simbólico para hablar de lo universal. Ambos lenguajes son válidos y cualquier persona en cualquier parte del mundo lo puede hablar. En mi caso particular lo que pasa es que yo creo que todo esto de la nación y de la patria y el himno y la bandera, todos son ficciones que nos inventa el poder para poder manipularnos y ponernos a pagar impuestos. Puede sonar muy anárquico, creo, en el Estado de Derecho, pero creo que eso está muy revuelto en el sentido de que ponernos con el chauvinismo de que tenemos que hablar de nuestro país. Creo que somos humanos y creo que la experiencia humana es algo muy grande y algo compartido por todos los que nacemos y tenemos carne y tenemos sentimientos y tenemos dolor y tenemos todo esto tan grande que es la experiencia humana que nos da la conciencia. utilizar en un contexto, no sé, social o muy cercano para hablar de un tema, por ejemplo, la soledad o la tristeza o la muerte, no necesariamente tiene que ir ligado a esa idea de exotizar lo que se está contando. Uno cuenta respecto a lo que tiene cerca, a lo que ha vivido, es inevitable. O sea, si nosotros hemos vivido una realidad de violencia, de drogas, asesinatos, pues es el material o la materia prima que tenemos para contar. Seguramente, si uno ha vivido, pues no sé, a través de internet y a través de un teléfono, puede utilizar otras herramientas o otras experiencias sin haber ido a otras partes para hablar de eso. Pero pues siempre se va a hablar de manera más certera, más acertada frente a lo que uno ha vivido de cerca. Seguramente tú, en algún momento, José, dice un ejemplo de la ilustradora española hablando del conflicto colombiano, que seguramente es válido que lo haga, pero no lo va a hacer de la misma manera que alguien que lo ha vivido en carne propia. Scorsese habló de la soledad, por ejemplo, en Taxi Driver, ubicándolo en su contexto en Nueva York, de los 70 sordidos de violencia, de matanza, de prostitución. Por ejemplo, pájaros de verano. Y todo el mundo, ¡ay, qué pereza otra vez hablar de droga! Y hablar de esta bonanza de la marihuana y de cómo todo este pueblo guayu se vio devastado a través de la llegada de eso y de esa comercialización. Pues son temas que a mí me parece que se deben seguir comentando, pero es que hay formas y hay un tacto para contarlos. En ese caso, una película de esas, o sea, no es el mismo tacto que tiene, no sé, Dago García o Trompetero al hablar de El Paseo, no sé, Riverside, que son historias muy lejanas y muy desconectadas a lo que somos en realidad. No es una exotización, no es un fetichismo respecto a lo que somos, no es una exageración de lo que somos, es otra forma de ver una realidad que debe mantenerse en la memoria y debe estarse contando continuamente. Lo que pasa es que hay formas de contar las cosas o lo que hizo Cuadrón con Roma, por ejemplo, hablando de cine. Entonces, sí hay formas de contar, sí hay formas de hablar de un contexto nacional, sin ser nacionalista, sin simplemente limitarse a lo que tenemos, con esas herramientas y con las experiencias que hemos vivido y que hemos pasado con las desgracias o las cosas buenas o las miserias que tengamos, puede haber, pues, y ahí pueden tocarse muchos otros temas a partir de eso. Y si uno ve pájaros de verano, ve, no sé, una magia, una cosa medio mística respecto, no sé, el mismo hecho de que esté narrada en Wayunai, que hayan decidido mantener la lengua sin traducirla, el hecho de recuperarse esos ritos, de cómo se maneja la muerte de estas señoras, con el paño encima y demás. O sea, yo no había visto esto de las carreras de caballos con los niños y las flores en las cabezas. Eso le da a uno una mirada completamente distinta a lo que uno puede traerse, no sé, por medios o por otras personas respecto a lo que es ese pueblo y cómo vivió esa suerte de tragedia. Pero siempre uno puede contar de manera certera lo que vive más de cerca y usar herramientas más sofisticadas para hacerlo de alguna manera. Yo creo que cada persona tiene una forma de... un lenguaje. A mí me parece fascinante Pájaros de Verano, me parece una película buenísima, mucho mejor que Roma incluso. Pero yo no puedo sentirme identificada con ese tipo de lenguaje y me fascina y me fascina viajar por Colombia y todo lo que encuentro en Colombia. Pero cuando yo trato de traducir lo que siento y mi busca de significado sobre lo que es la existencia o lo que yo quiero narrar, en mi caso muchas veces para los niños, me viene mucho más a mano lo simbólico, por ejemplo. Yo utilizo mucho los animales para contar las historias y es un lenguaje en el que me siento mucho más a gusto dentro de lo fantástico y dentro de lo simbólico que dentro de lo concreto. Entonces cada cual tiene una forma de contar sobre esos grandes temas y Pájaros de Verano trata esos grandes temas universales a través de historias locales. No hay uno correcto. Yo creo que es cada cual busca unos lenguajes pero tampoco buscar... Si yo soy colombiana no puedo hablar sobre el temor inmenso que tiene un niño sobre irse cada noche a dormir porque piensa que todo lo que lo rodea en su mundo se va a desaparecer. Que ese mismo miedo que nosotros mantenemos durante todo el mundo adulto y es ese miedo a que todos se van y quedamos solos. Es un tema inmenso y yo lo trato a través de un oso que se tiene que ir a hibernar y meterse dentro de una caverna y sí, trae la nieve y no hay nieve en Colombia pero es que yo no estoy hablando de la nieve yo estoy hablando de la oscuridad de la noche de la soledad y pensar ahora que tengo que hacer yo con mi propia soledad cuando viene el invierno y el invierno es una es una metáfora inmensa de lo que es esos momentos en los que estamos sin nadie. Creo que aquí lo fino volviendo un poco al tema es justamente tener la capacidad como de filtrar y traducir precisamente ese entorno que nos está afectando a diario a todos y con eso pues decir lo que se quiera decir realmente no hay un tema que uno tenga que utilizar para algo sino que en realidad todo está todo está muy abierto y hay un libro que siempre me ha me ha congojado bastante que es un libro que hace un amigo de la casa que esperamos invitar al podcast más adelante que es el ecuatoriano Roger Icaza y es un libro que se llama Los días tristes y entonces si se nota en lo que él está dibujando precisamente porque es su contexto directo pues que es una es una especie de espacio que es latinoamericano pero para él lo latinoamericano es irrelevante en el sentido estricto de lo exótico sino que simplemente es su contexto porque él lo que está narrando o lo que está mostrando a través de las imágenes es todo el conflicto que implica en un niño la separación la separación de los padres esa separación de los padres afecta al niño en Cafarnaún afecta al niño en París afecta al niño en Nueva York en Bogotá la sensación es muy similar y creo que Roger nos está hablando de ese gran tema pues que es un tema muy universal que puede generar empatía con cualquier persona en el mundo a través de su contexto natural directo creo que ahí está siendo muy preciso en ese uso otro libro es el de el que hacen Yocten y Vitrago que se llama Camino a Casa que también utiliza un poco el contexto latinoamericano sobre todo hablando de la pobreza es como una yo lo llamo una bofetada con un guante blanco el tema o lo importante del libro es justamente esa ausencia del padre en la niña y como la niña pues tiene que subsistir con su vida y con su hermana y con su madre a pesar de la ausencia al final más o menos uno nota un poco si se pone como a indagar y a excavar en el libro que el padre fue desaparecido que viven en una situación muy difícil etcétera pero la niña asume con una dignidad enorme todo este todo este proceso entonces es como es como una mezcla entre entre lo latinoamericano en este caso y lo universal que funciona bastante bien hace unos años Gabriel Pacheco que es un ilustrador mexicano le estaba respondiendo a un ilustrador español que se llama Javier Zavala Javier Zavala decía que le parecía sorprendente que los mexicanos no utilicen como lo mexicano o sea lo azteca los diseños de esto y lo que dijo Gabriel Pacheco que me pareció muy inteligente es que yo no me crié en las pirámides yo me crié en una ciudad gigante cosmopolita enorme completamente internacional y universal que es Ciudad de México y que a pesar de que conserva la parte cultural muy fuerte todos los que hemos estado en México lo sabemos no significa que tengamos que siempre ser tan localistas en realidad en cualquier situación se puede verlo universal y parte de lo que hablamos ahorita del cine en este caso cine latinoamericano es que si se pueden hablar de unos temas supremamente profundos a través de situaciones concretas y locales entonces no es no es que nos deban exigir hacer exóticos sino que uno si puede empezar a hablar de eso que va mucho más allá lo que hablaba ahorita Claudia de evitar la autocensura en ese sentido uno debería como poder hablar en verdad de cualquier tema si es con el contexto directo está bien si es con fantasía y todo completamente lejano está bien no hay nadie que pueda validar realmente que tengamos que hacer una cosa de una forma u otra en ese sentido la finura está en la investigación de ese tema general para crear un tipo de empatía igual también es como tema bien delicado porque el hecho de que obviamente no haya un límite o yo no he visto en realidad una censura que diga es que usted por ser de determinado sitio o provenir de determinado contexto y va a contar las cosas de cierta manera creo que ahorita ese pues obviamente es un concepto mandado a recoger pero también está el otro extremo que es por ejemplo ese tema de la apropiación cultural es de utilizar estos elementos que son ajenos a uno haciendo completamente lo opuesto se cae lo mismo que es en la exotización en la malinterpretación en la explotación de símbolos que significan una cosa completamente diferente entonces está esta crítica por ejemplo esos desfiles de moda volviendo a la publicidad al demonio tanto jodian esa explotación y ahí sí estoy de acuerdo esa explotación de la figura del oriental y muchas veces se desnudan o se evidencian cosas realmente penosas porque dices que el kimono amarrado de cierta manera significa algo y si lo amarras de cierta manera significa otra cosa la cosa por ejemplo con los turbantes lo africano entonces entender que el turbante es una cosa de empoderamiento entonces muchas veces se saltan esos pasos ese entendimiento precisamente esa investigación de lo ajeno y decir no pues listo yo como tengo libertad y no me voy a autocensurar entonces simplemente lo uso me lo apropio y lo exploto en mi marca en mi película en mi video en mi canción y simplemente lo uso como algo cool la misma cosa por ejemplo con los tatuajes últimamente se ha hecho muy popular eso de la cosa de tatuarse no es que tatúeme en japonés tal cosa y esto significa amor y si bien la cantidad de tatuajes que dicen cosas completamente distintas puedes ir a arroz con leche y no va a tener ni idea porque simplemente es nuevamente volver a partir de esa apropiación de elementos ajenos y se cae nuevamente en lo mismo ni ser tan rígido con la cosa de decir es que yo siendo de acá solo puedo contar desde lo propio no yo puedo contar desde muchos sitios pero también tener una suerte de tacto porque hay cosas obviamente ajenas que quieren decir cosas y que no son gratuitas y que tienen una historia y que muchas de esas historias vienen con una cosa de denuncia o de dolor o con historias mucho más oscuras tras de esos símbolos que hay que de alguna manera respetar cuando uno está pues utilizándolas lo siento Randy creo que después del Hobbit ya estábamos empezando a ver si eran amigos pero ahora porque yo sí defiendo la apropiación cultural justamente la fascinación de poder habitar el mundo y visitarlo es poder absorber y disfrutar y aprender de todo lo que los seres humanos en todas partes del mundo han elaborado como su propia cultura y poder traducirlo dentro de lo que uno tiene como expresión cultural sí la utilización de la palabra apropiación tiene un sesgo fuerte como un robo como si me estoy robando algo que era propiedad de alguien más pero yo creo que enriquecerse por cualquier otra cosa que lo mueva a uno culturalmente no veo por qué tenga que estar mal a mí desde los 13 años me gustaba el rock y nací en un suburbio en Bogotá ¿y por qué? porque me tocaba porque fue la forma como que leí una adolescencia muy complicada que tuve y el rock me decía todo fue mi psiquiatra y entonces ¿está mal o bien? no está bien porque era lo que me decía el cómic francés y belga y el rock británico ¿por qué? porque tuve la fortuna como decía José sobre Gabriel Pacheco tuve la gran fortuna de que no nací en un en un pueblo de conflicto dentro de Colombia y me duele muchísimo todo lo que pasa en Colombia pero vivía en un suburbio en la ciudad de Bogotá y no me tocó de la misma manera y eso fue lo que me esos fueron los lenguajes que me permitían decir las cosas a mí otro que me parece importante para traer acá respecto a ese a ese buen buen uso de lo local y lo universal por ejemplo son las películas de Miyazaki que él utiliza todo ese asunto toda esa simbología esa cosmogonía oriental para hacer sus historias habla del amor habla de la violencia habla de la guerra habla de la envidia etcétera y que a pesar de que usa un montón de simbología que tiene muchos significados uno desde desde su desde nuestro punto de vista occidental colombiano puede entender las películas eso no puede verlas las puede apreciar puede generarle a una empatía y permitirse gozar de ese tipo de simbologías entonces yo creo que esa búsqueda de saber como traducir símbolos por volverlos a llamar así al punto en que cualquier persona pueda de alguna forma apreciarlos aprenderlos entenderlos tú ves por ejemplo no sé y volviendo a lo de cine es una película que es una reinterpretación y una preparación de las cosas como por ejemplo Inglourious Basterds de Tarantino que prácticamente reescribe la historia de la caída del rag y él se imaginó una cosa súper que es una mezcla de referencias de cultura pop de historias reales de influencias de cineastas que le han gustado en una suerte de sopa que es muchas veces increíble y que no a muchos les cala y no a muchos les gusta pero finalmente es una historia muy sólida y muy bien lograda o por ejemplo lo que haría Bontrier que nunca ha viajado a Estados Unidos o ha salido porque no le gusta viajar y detesta completamente pero al mismo tiempo que detesta a Estados Unidos decide hacer una trilogía sobre el estilo de vida norteamericano pues con Doug Billy y Manderley y demás entonces uno no puede decir que esa es una visión desacertada de la realidad norteamericana o de la época de la esclavitud y demás o de la violencia o de la forma en que él ve con desprecio a Estados Unidos uno no ve un retrato ahí completamente desacertado es una apropiación en la que hay investigación A mí me gustaría hacer la distinción entre apropiación cultural que es dejarse nutrir por diferentes o sea comer sushi para poder producir a estar copiando al colonialismo que parece brutal terrible castrador absurdo y es algo de lo que todavía sufrimos nosotros los latinoamericanos y es pensar que debemos copiar lo que se está haciendo en Europa y eso es una gran demostración de nuestro antiimperialismo yanqui cuando nosotros podemos construir nuestra propia creación no importa de dónde sean nuestras influencias pero que sea algo creativo y auténtico y bueno yo creo que ya con eso vamos cerrando esos temas siempre quedan abiertos creo que y la botella llegó hasta que como hasta un cuarto fue una linda charla no creas Claudia ahorita nos vamos a abrazar y vamos a brindar yo abrazo mi posición de hobby mis pies peludos mi carácter de solo dar respuestas y no formular preguntas con humildad y con aplomo lo acepto y tu posición a la apropiación cultural si con estos artistas que son solo ornamentales y no tienen nada para decir simplemente tienen sus pigmentos hermosos y sus vectores perfectos esos innumerables prints vendidos por cientos y sus likes hasta más no poder te queremos mucho Randy yo a ti y vamos a cerrar con la pregunta ¿no? con la pregunta Claudia es una pregunta que hacemos a todos los invitados todo suena como si hubieran sido diez mil pero en realidad hemos tenido solo a Beto hasta ahora pero bueno la pregunta es Claudia para nuestros oyentes para ti ¿cuál es el secreto para ser feliz? ¿cuánto tiempo tenemos? breve breve bueno primero definamos la felicidad porque la felicidad eufórica dura tanto como un helado en el parque central de billeta o sea tres segundos o sea sabemos que un secreto para la felicidad eufórica es un helado en el parque central de billeta muy bien y para la felicidad como concepto me gusta un poquito hay una cosa que dice Gandhi y ahí sí apropiación cultural de oriente y el budismo Randy ¿cómo están lanzando Randy? Gandhi y Randy ojo los dardos ahí y habla para me encanta lo que dice que la felicidad es la armonía es una armonía entre lo que uno piensa y cree lo que uno hace y lo que uno habla y yo agregaría con las personas que uno está cuando uno está con las personas que quiere estar y que quiere cuando uno dice lo que piensa y siente y cuando uno está haciendo y creando en su oficio con quien vive y en las cosas que dice digamos la palabra consecuente en el momento no en la evolución creo que eso es una forma de felicidad y también dejar de dejar de mirar el jardín del vecino y mirar las floricitas que están creciendo en el de uno y si uno le gusta el del vecino pues aprenda cómo es que el vecino está haciendo que el jardín esté más bonito que el de uno y hágalo en el suyo eso también es parte de la felicidad o sea que fuiste feliz en esta conversación que tuvimos absolutamente estoy feliz con ustedes los quiero y los admiro mucho en todo lo que hace muchas gracias Claudia por haber estado aquí con nosotros en realidad es muy importante todo tu aporte muy chévere todo además el proceso gracias por traernos este whisky esperamos que los próximos invitados tengan ese tipo de detalles de atenciones solamente como una especie de puya a los siguientes porque ya tenemos ahí una lista de quienes vendrán y vamos a cerrar Randy cerramos con una última canción me toca decir la original porque ya vamos a despedirnos ya no va a haber más entonces se llama The House of the Rising Sun la original es The Animals la que va a sonar a continuación es de un grupo que se llama The White Buffalo nos vemos en el próximo episodio con amores peleas y todo lo que se ve es una novela porque esto es ilustración pura y dura el podcast de la ilustración colombiana y próximamente mundial con apropiación o sin apropiación global y local chao chao en Chardonnay en Chardonnay They call the rising sun and it's been the ruin of many a poor girl en Chardonnay en Chardonnay en Chardonnay en Chardonnay